Hebreos 12 Desde el 22 Sino que se han acercado al monte de Sion Y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial Y a la congregación de los primogénitos Cuyos nombres están escritos en los cielos Y a Dios el juez de todo Los espíritus de los justos hechos perfectos Y a Jesús el mediador del nuevo testamento Del nuevo pacto Y a la sangre del rociamiento Que habla mejor que la sangre de Abel Miren que no desechen al que habla Porque si aquellos no escaparon Que desecharon al que hablaba en la tierra Mucho menos nosotros si desechamos al que habla desde los cielos Su voz en efecto sacudió entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Todavía una vez más Yo conmoveré no solamente la tierra Sino también el cielo Y esta palabra todavía una vez más Indica la remoción de las cosas movibles Como de cosas creadas Para que queden las que son firmes Así que recibiendo un reino inconmovible Mantengamos la gracia Mediante la cual servimos a Dios con temor y reverencia Verso 29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse por favor mis amados Gloria a Dios Denle un fuerte aplauso al Eterno Para que vaya entrando en calor Hoy vamos a tener tres celebraciones En la tercera más o menos a las Como a las seis y media Más tardar están llegando aquí los varones Vamos a recibirlos Muy bien Por favor pongan mucha atención Si su niño no fue a clase Pónganlo en modo vibrador Para que no distraiga Y también usted apague sus dispositivos Les decía hace unas semanas Que me propuse estar trayendo No solamente mi Biblia electrónica Sino también la Biblia tradicional Para que haya testimonio De que predicamos Y estemos subrayando Haciendo anotaciones Y que realmente seamos estudiantes De la palabra de Dios Y el pueblo del Señor dice Amén Muy bien Miren esta epístola La palabra que se llama A los hebreos Lo cierto es que el Espíritu Santo Lo inspiró Algunos creen que lo escribió Aquila, Priscila, Bernabé Que también era un apóstol Otros dicen que el apóstol Pablo Si usted me pregunta a mí Yo también pienso que fue el apóstol Pablo Hay muchos argumentos Para pensar que fue el apóstol Pablo El que escribió esta epístola Porque nadie puede manejar estas cosas Algunas difíciles de entender en hebreos Más que el apóstol Pablo Entonces tenemos que aprender algo hermanos Porque en nuestras campañas En nuestras cenas de alcance En nuestros encuentros Se hace un llamamiento Y hay personas que se les invita Y se les dice Quieres aceptar a Cristo Como tu salvador personal Quieres arrepentirte de tus pecados Y gracias a Dios viene gente Y recibe al Señor Eso de recibir al Señor Que significa Que en ese acto de fe Esa persona Está creyendo Que hace dos mil años Cristo murió por él En la cruz del Calvario Y que la sangre de Cristo Lo limpia de todo pecado Amén Gloria al Señor Entonces Yo quiero explicar esto Porque también aquí hay un peligro Diga conmigo peligro Ok ¿Cuál es el peligro? Que hay personas Que se conforman con un débil Acepta a Jesús Y ya pasan enfrente Hasta se le ayuda a hacer la oración de fe Y ya nunca más vuelve a la iglesia Después de algunos años Usted lo encuentra en la calle Bien borrachote Dice oiga ¿Por qué está usted borracho? No es que ya acepté a Cristo Hace tres años Ya piensan que con eso Ya la hicieron Pero que dice la Biblia Los borrachos No heredarán El reino de los cielos Y entonces empezamos a ver Que solamente Le hemos predicado a la gente Que acepte a Cristo Y ya eso es todo Y no es cierto hermanos Si se da cuenta En las últimas semanas He estado recalcando mucho esto No es solamente Que aceptaste a Cristo Repito Es importante Porque al decir Acepta al Señor Estás reconociendo Que Cristo murió por ti Estás teniendo fe En algo que no viste Pero que es efectivo Para tu salvación Ahora ¿Qué se necesita Después de que alguien Ha hecho la profesión de fe? Y ha dicho Yo si reconozco Que soy pecador Me arrepiento Acepto al Señor En mi corazón Porque en San Juan 1.2 Se lo dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Dios les dio potestad De ser llamados Hijos de Dios Pero que sigue La palabra de Dios Que sigue Los diez mandamientos Los diez mandamientos De Éxodo capítulo 20 Siguen vigentes Para nosotros Cuando el apóstol Pablo Dice En Romanos 10.4 Porque el fin De la ley es Cristo Está hablando De la ley ritual El sacrificio De animalitos Para perdón de pecados Pero no está hablando De la ley moral Porque uno de los mandamientos Dice que hay Conrar a nuestros padres Y el apóstol Pablo En el Nuevo Testamento Hace referencia A ese mandamiento Y dice Que honrar a papá Y a mamá Es el primer mandamiento Con promesa Porque le explico Todo esto Yo entiendo Porque me pasó Que cuando me entregué Al Señor Fue tanta mi fe Mi convicción Que aunque yo no tenía Claro que es pecado Yo sabía Por mi conciencia Que era pecado Pero habían cosas En las cuales yo decía Y será que esto es pecado O no es pecado Entonces cuando solamente Nos quedamos Con que Ay gracias a Dios Ya cuatro aceptaron a Cristo Si sabe que Hay que disipularlo Ministerio de Torre Fuerte Disipula A los cristianos Disipula A los que se entregan A Cristo ¿Cuántos saben eso? Siempre estoy delegando Hermana disipule Aquella mujer Hermano disipule Aquella familia Y de alguna manera Siempre estamos pendientes Del disipulado ¿Sabe por qué? Porque en los salmos Dice Si los fundamentos Fueran anulados ¿Qué ha de hacer el justo? Es decir Ya me convierto a Cristo Acepté al Señor Como mi Salvador Pero no sé la ley No sé los mandamientos De Dios Y al no saber Los mandamientos De Dios Nos confundimos Porque entonces Empezamos a razonar En nuestra mente Y a decir Bueno Yo creo Yo pienso Que esto es malo Según yo Esto no es malo Y sin querer Sin maldad Empezamos a poner En nuestra mente Nuestro propio criterio Uno dice Esto no hazlo No hay problema Es por conciencia Y esto Ah para mi que no es malo Y empezamos como a A este A divagar en ese asunto Que la mujer nos trata mal Y uno dice Ah pretexto Ahora para ir Y pecar Es que es lo que yo pienso ¿Por qué? Porque no ha sido puesto Un fundamento Pero cuando vemos En la palabra de Dios Que hay un fundamento Que hay diez Mandamientos Específicos En la ley de Moisés Anteriormente Se habla de Seiscientos trece Mandamientos Pero está resumido En éxodo veinte Como los diez Mandamientos La mitad De los diez Mandamientos Hablan de nuestra Relación con Dios Y la otra mitad Que son otros cinco Mandamientos Hablan de nuestra Relación con la gente Entonces cuando nosotros Disipulamos a los hermanos Enseñamos la palabra Recalcamos los diez Mandamientos Ah entonces el justo Tiene un fundamento Y ese fundamento Es la bendita Poderosa E infalible Palabra de Dios ¿Sabe por qué le explico esto? Es muy importante Porque también cuando a usted Le vienen problemas No sé si ha visto Que hasta Hasta escriben libros Hay un libro que se llama ¿Por qué a la gente buena Le pasan cosas malas? Le sacan su librito Con su filosofía barata ¿Por qué a los buenos Les pasan cosas malas? Y yo me acuerdo Que Jesús dijo No hay ni un bueno Solamente Dios Y si le pasan cosas malas Es porque no Está obedeciendo La ley de Dios Así de fácil Pero mucha gente Cristiana Buena Si usted quiere Le pasan cosas malas Y luego Pastor Me dice una vez Una hermana Hace muchos años Una hermana de otra iglesia Usted sabe ¿Qué se trae Dios Contra mí? Le dije Caray ¿Cómo así? Ya se me enfermó Mi hijo Luego el segundo hijo Los tres hijos Estaban enfermos Internados en el hospital Y muy enojada Me dice ¿Usted sabe ¿Qué se trae Dios Contra mí? Y lo primero Que vino a mi mente Pues si es una Bien impía ¿Cómo no va a estar Enojado Dios Con ella? ¿Cuántos creen Que Dios se enoja Con nosotros? En el último versículo Dice Que nuestro Dios Es fuego Consumidor Claro que es amor Claro que es lento Para la ira Nos pasa una Y otra vez Y pedimos perdón Y Dios espera Que nosotros Cambiemos Pero si seguimos Tenga mucho cuidado Porque Dios Nuestro Dios También es fuego Consumidor Si tú les hablas La palabra Eso es lo que dice Tu pensamiento Que tu Dios Es Dios de amor Y que te va a aceptar Y te va a dar Trae el cielo Borrachote Con dos cartones De cerveza Tiene que haber Un arrepentimiento Por eso hay quienes Solamente dicen Aceptas a Jesús Y ya la hiciste Pero no hay cambio De vida Y porque no hay cambio De vida Porque no estamos Meditando en la ley En el salmo 19 El rey David Dice La ley de Jehová Es perfecta La ley de Jehová Convierte el alma ¿Sabe por qué? Hay personas Que llegan A las iglesias Y una tras otra vez Se están reconciliando Salen Ya Oye Me reconcilié Con el Señor Y se van Toda la semana A pecar Y luego regresan El domingo Y otra vez Ya se reconciliaron Con Dios ¿Sabe por qué? Porque si hay Una buena intención Si Hay una buena Conciencia El problema Que no se te enseña Claro que la Sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Alguien diga Amén Pero sabe Que dice la Biblia Con que Limpiará El hombre Su camino Con que dice Ah Que doctos Son ustedes Entonces Primariamente La sangre de Cristo Me limpio De todo pecado Luego vengo Me reconcilio Otra vez Me limpia De todo Pero al rato Me vuelvo a ensuciar Con que limpiará El hombre Su camino Con guardar La palabra Y cual es la palabra Los mandamientos El día que usted Entiende que La Biblia dice No robarás Pues no andes De tranza No mentirás No andes De mentiroso Como hay de mentirosos Rolleros verdad Tienen una labia De aquí a Japón Como no se va a China Mejor para que le de Coronavirus Entonces Dice el apóstol Pablo La ley es mala En ninguna manera Porque la ley Me mide Que tan pecador soy La ley me condena No porque sea mala Sino porque Yo no sabía Que es pecado Pero al medirme Con la ley Digo estoy Tronado Cuantos están Tronados Con respecto A la ley Pero dice Gracias sean Dadas a Dios Que nos da La victoria Por medio De Cristo Jesús Porque la sangre De Cristo Te limpia De todo pecado Ahora No confundir No me voy a salir Aquí con que Ya dijo el pastor Que hay que guardar La ley Para ser salvo Yo no dije eso Usted Usted no obedece La ley Para ser salvo Escuche Porque por medio De la ley Nadie fue salvo Sino porque Usted es salvo Obedece a la ley De Dios Si le agarró No me voy a difamar Porque luego andan Diciendo que yo Hago declaraciones Que ni he dicho Por eso todo Está filmado Y grabado No voy a decir Ya dijo el pastor Que guardemos la ley Que no comamos coche Que no esto No, no estoy hablando Ni siquiera de esa ley Esa es una ley ritual Sino estoy hablando De la ley moral Y repito Usted No es salvo Por guardar la ley Porque por obras Nadie es salvo Entonces pastor Sino porque Usted es salvo Digo si es que es salvo Si usted es salvo Usted va a guardar la ley Otro ejemplo ¿Por qué oramos? Ay hay que orar Para ser salvo Mentira Si yo enseño Que hay que orar Para ser salvo Entonces La salvación Es por obras No, sino porque O sea usted no va a orar Para ser salvo Sino porque usted es salvo Usted va a orar Es más Ahí le va una Quiere usted comprobar Si usted tiene El Espíritu de Dios Usted va a tener Necesidad de orar ¿Cuántos Tienen necesidad De orar? Pero de esa necesidad Que aunque esté Usted en el En lo más fuerte Del chisme En inbox El Espíritu Le redargüe Y lo manda Porque al cuarto Porque quiere tener Intimidad con usted ¿Lo ha sentido? De estar en la presencia Del Dios viviente Esa es una buena señal Entonces Oramos No para ser salvos Sino porque somos salvos Obedecemos Obedecemos los mandamientos No para ser salvos Sino porque somos salvos El gallo que canta Kikiriki No canta para ser gallo Y para que todos vean Que es gallo No Sino porque es gallo Canta Creo que con esos ejemplos Está bien claro Ahora rápidamente Entramos al tema Lo que está disertando aquí El escritor de los hebreos Desde el versículo 22 Está hablando de como El pueblo de Israel Escuche bien El pueblo de Israel Se acercó al monte El monte Sinaí Que existe todavía Allá en el Medio Oriente ¿Cuántos han leído la Biblia? Si saben que cuando Dios Se manifestaba ahí Había truenos Relámpagos Y cuántos saben Bueno no solamente Era un monte Sinaí Hay muchos montes más Enormes Y cuántos saben Que cuando Dios Se manifestaba El monte temblaba Hasta hay un canto Precioso Dice Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí El monte se sacudía Desde sus cimientos ¿Por qué? Porque ahí estaba Aquel que lo creó El poderoso de Israel El gran yo soy El alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Ahora dice el escritor Ahora dice el escritor A los hebreos Si el monte temblaba Y también la gente temblaba Casi, casi, casi Se desmayaban Los israelitas Es más Le dijeron a Moisés Moisés no nos hables tú Porque tu rostro Tiene un brillo Muy especial Tenemos miedo De morir Hasta le pusieron Un velo ahí A Moisés Si se acuerdan de eso Entonces el escritor De los hebreos Está diciendo Si aquellos temblaban El mismo monte temblaba Como no temblaremos Nosotros A la presencia Del Señor ¿Sabe cuál es el problema? Que le hemos perdido El respeto a Dios Ya Dios Si, si Es mi amigo Dios Es mi amigo el Puma Como cuando Es mi amigo el Puma Igual es mi amigo Dios Ya es mi cuate Echamos refresco Jehová Junior Y un montón de herejías Que sacan No Nada de Jehová Junior Nada que es mi amigo Como es mi amigo el Puma Es mi amigo El Sol Es mi amigo Jehová No Él es el Dios Todopoderoso El creador del cielo Y de la tierra Y debemos tenerle Un miedito Que es un temor reverente Cuando usted venga A la casa de Dios Aparte de venir con júbilo Venga con temor reverente Porque con Dios No se juega Bueno con nuestro Dios No se juega Si usted siente Que algo anda mal Primero póngase a cuenta Y luego alabe Porque si usted alaba mal Usted está ofreciendo Una abominación al Señor ¿Me están oyendo? Hay mucha iglesia Que ya le metieron Dos, tres horas de alabanza Cuando viene la prédica A los cinco minutos La gente está afuera Tomando refresco Y sudando Porque danzaron bastante No usted no viene a eso Usted viene a escuchar La bendita y poderosa palabra Va a danzar lo necesario Va a aplaudir lo necesario Tampoco es cada rato Puro aplauso Puro aplauso No brother Tienes que venir a escuchar Porque dice la palabra En el Salmo 19 La ley de Jehová Es perfecta Hace sabio al sencillo Convierte el alma Dice que es dulce Más que la miel Que destila del panal Bienaventurado el hombre Salmo 1 Que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua No le irá mal Quítese de su Cerebrito De su USB ¿Por qué le va mal A los buenos? Porque no guardan la ley No obedecen a Dios Si usted medita En la ley de Dios Ahí está su delicia Todo lo que usted haga Prosperará Incluso los grandes hombres He estado escuchando De hombres multimillonarios Actuales O que fundaron empresas Hace mucho tiempo Ellos declararon Que eran gente Que creían Profundamente en Dios Y amaban al Señor Con todo su corazón El hombre y la mujer Que meditan la ley De Jehová Día y noche Yo no sé Si le ha pasado Pero a mí sí me pasa Que cuando voy manejando Estoy pensando En el Señor Estoy en mi oficina Estoy en mi cama Más cuando hay un tema Que me apasiona Y lo investigo Y profundizo Y ahí estoy meditando Hasta que me cae el rema Y entiendo Y cuando no entiendo Me siento de lo peor Siento como que hubiera Un casco de bronce En mi mente Le digo Padre Ayúdame Yo quiero entender esto Y estoy pensando Y estoy pensando Todo el tiempo Creo que el Filósofo y científico No recuerdo Si fue Aristóteles O Arquímedes El que dijo La famosa palabra Eureka ¿Quién fue? ¿Fue Arquímedes? A ver Aquí hay filósofos Esos que estudian Filosofías Bueno Uno de estos dos amigos Filósofo griego Resulta que El rey Mandó a hacer Una corona De oro Y el que le hizo La corona Le pidió Cierta cantidad De oro Cuando El rey Se puso la corona Le vino una duda Y el rey dijo ¿Será que este hombre Realmente utilizó Todo el oro Que yo le di En la corona? ¿Cómo saberlo? Tal vez alguien diga Pues pesándolo O midiéndolo Pero uno no tenía Forma como saberlo Entonces llama Al filósofo Al sabio Y le da Esa chamba Y aquí el sabio Empieza A meditar Todo el tiempo ¿Cómo será? ¿Cómo será? Sus ecuaciones Sus cálculos Y nada ¿Y sabe dónde le cayó La revelación a este Filósofo? Dicen que a la hora Que se iba a bañar Ya se había quitado Toda su ropita Y tenía una tina Para bañarse Y al momento De meterse a la tina Se dio cuenta Que la misma cantidad De agua Que salió de la tina Era el peso de él Y entonces Empezó a meditar Porque día y noche Pensaba para darle Una respuesta al rey Y de ahí salió La famosa palabra Eureka Que significa Lo encontré Y dicen que en ese momento Este filósofo Salió corriendo Gritando Eureka Eureka Lo he encontrado Hasta se olvidó Que estaba desnudo Los que meditamos En la palabra de Dios Día y noche Nos olvidamos de todo Hasta el sueño Se nos va A mí me ha pasado Hasta el sueño Se me va meditando En Dios Hace Algunas décadas Fui pastor En una iglesia Allá en Júpiter Y predicando Comentaba algo de esto Y desde aquel tiempo Les decía Miren hermanos Cuando yo tomo El camión Son cuatro horas Hasta Hasta San Cricri Ahí voy Medio cabeceando Medio dormido Medio despierto Pero Mi mente Va pensando en Dios No sé cuánto les pasa Así Siempre estoy meditando En el Señor Siempre pidiendo perdón Dios quiero estar bien contigo No quiero fallarte Quiero ser lo más apegado A tu palabra Y este Y le digo Me voy esas tres o cuatro horas Pensando en Dios Y regreso pensando en Dios Ahí el Señor En esa iglesia Alcanzó a un varón Que después Después fue mi discípulo Fue mi timuteo Y después llegó Y después llegó a ser pastor Y un día me dijo Pastor quiero decirle algo Cuando usted dijo Que se iba pensando en Dios Y regresaba pensando en Dios Dice Yo bien carnudote pensé Que desperdicio Habiendo tantas mujeres hermosas En el templo Y fuera del templo En vez que piensen mujeres Va pensando en Dios Pero ahora que yo soy siervo Ya la entendí Le doy la razón Mi corazón se ha convertido Y también Todo el tiempo Estoy pensando en Dios Y esos son los verdaderos Hijos de Dios Están pensando Cómo agradar a Dios Se preguntan Señor Cómo será que estoy Delante de Ti Ahora sabe usted Cuando usted se arregla Sea hombre o mujer Aunque más las mujeres Cómo saber Cómo está usted Váyase al espejo ¿Cuántas tienen un espejo? Y ahí están en el espejo Peor las mujeres Que se ponen en el saco Que les sale una joroba Acá se estiran Que esta raya no le gustó Que este color no Que un azul eléctrico Un azul turquesa Un azul cero Y un montón de azules Que sacan Hasta que a las 500 Por eso los que tienen esposa Denle cuatro horas Antes que se arregle Porque si no usted va a esperar Y hasta barba Le va a salir esperando Y la mujer no sale Bueno ¿Quiere usted saber Cómo está con Dios? El espejo La ley de Dios A ver Si está usted Obedeciendo No cumpliendo Sino obedeciendo Los diez mandamientos Termino con esto ¿Sabe Que me Me conmueve Mucho acá? A ver si puedes Poner por ahí Del verso 26 Hijo La voz del cual Conmovió Entonces la tierra Está hablando de Dios Pero ahora ha prometido Diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo 27 Esta frase Aún una vez Indica la remoción De las cosas Movibles Como cosas hechas Para que queden Las inconmovibles Verso 28 Verso 28 Así que Recibiendo nosotros Un reino Inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos A Dios Agradándole Como decíamos Hasta rato Con temor Y Reverencia Escuche por favor Esto Ahí el escritor Está diciendo Que cuando Dios Hablaba Todo el monte Y no solamente Es el mero monte Sinaí Sino Hay otros Montecitos Que están cerca Hasta esos Temblaban A la presencia De Dios ¿Cuántos saben Que la presencia De Dios Tiembla? ¿Por qué cree Que Chiapas Tiembla mucho? Porque Dios Está en Chiapas Amén Es el estado Más sísmico De toda la república Todos los días En Chiapas Hay de cuatro Hay de cuatro A cinco Temblorcitos Algunos No muy Se sienten Hay otros Por eso Le decía Mejor Busque a Dios No esperemos Otro terremoto Hay unos Muy salsitas Vienen a alabar A Dios Sin eso Sin temor Ni reverencia Les vale un cacahuate Todo A la hora De la predicación Les llama Es ahora Salen a contestar Esto es como No Como no se Engueraron Verdad Solo de tropiezo Están sirviendo Reverencia Temor Respeto a Dios Y esos salsitas Cuando empieza a temblar Son los primeros Que salen corriendo De su casa Pastor Es que a mi me da miedo También a mi me da miedo Pero no pánico Así de salir corriendo Cuando empieza a temblar Gracias Dios Mis hijos son igual que yo Todos tranquilos Porque nos acordamos Que a la presencia De Jehová Tiembla la tierra Gloria a Dios Y Dios está en Chiapas Porque en Chiapas Es el mayor Número De hijos de Dios Que hay en toda la república Ah Por cierto Aprovecho No se si ya los visitaron Los del Inegi Hay una trampa Que yo he visto Desde años atrás Le preguntan Religión Y claro Usted no puede decirle Mire Cristo No es religión Usted tiene que contestar Conforme el formato Pero no diga Cristiano Aunque es lo correcto Somos cristianos Nacidos de nuevo Comprados con la sangre De Cristo En la cruz del Calvario Y vamos por más Vamos por más En el nombre de Jesús Entonces Mucho cuidado Ahí cuando responda A usted De acuerdo Ahora Esta mañana Que está diciendo El Espíritu Santo Escuche No solamente No solamente Voy a O he removido O removeré Sino la tierra Sino también el cielo Para que Para que quede Lo inconmovible Y que es lo inconmovible La palabra de Dios Jesús dijo Todo hombre Escucha esto Ahorita le doy la cita Todo hombre Que oye Que oye mi palabra Y no lo hace Le compararé A un tipo Imprudente Que edificó Su casa Sobre la arena Vinieron ríos Inundaciones Fuertes vientos La casa cayó Porque estaba Sobre la arena Y grande Fue su ruina Pero el que Oye mis palabras Es decir Obedece Sus mandamientos Le compararé Porque ese es El fundamento Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre La roca Que cree No porque Este sobre la roca Que es la palabra Y la palabra es Cristo No va a haber problemas Note usted Que también Sobre esa casa Que está sobre la roca También vinieron ríos También vinieron Fuertes vientos También hubo Tempestades También vinieron Enfermedades También vino Escasez Pero esa casa No se cayó Porque estaba Sobre la roca Hermanos Otro detalle De que estamos En los últimos tiempos Es que Dios Lo está Removiendo Todo Lamento Mucho Que hay personas Que un día Creyeron al Señor Conocieron la Torah La ley de Dios Y dejaron de hacer La voluntad del Señor Hoy cuando Tienen problemas Se sienten vacíos Se sienten solos Se sienten tristes Porque su fundamento No está en el Señor La gente Que se siente Sola y triste Es porque Su fundamento No está en el Señor Hermanos Discúlpenme Porque hay gente Que está confiando En su dinero Y cuando pierde O hay una devaluación Después que invirtieron Tanto tiempo En su empresa Y eso se viene abajo Ahí Dios Está removiendo Esas cosas Dice Que va a remover Lo que es removible Para que quede Lo que no se mueve La economía Hoy va En picada Ahorita vale más El euro Incluso más La libra esterlina Que el dólar La economía De muchos países Va para abajo Se habla de una depresión Creo que en 1929 En Estados Unidos Muchos millonarios Se hicieron pobres De la noche a la mañana Muchos de ellos Se suicidaron Se pegaron un tiro En la cabeza Pero que pasará Con nosotros Que ni Dios Lo permita Verdad Perdiéramos Las cosas materiales Tenemos un fundamento Que es nuestro Señor Jesucristo Y sabe Cuál es el fundamento En este caso Aquí tenemos Muchos terremotos Y temblores Claro que ha pasado Por mi mente Que pasaría Si esto se acaba Tu casa se acaba Sabe que dice Hebreos Que aunque este tabernáculo Natural Se deshiciera Tenemos Este es el fundamento Tenemos una mansión Una casa en el cielo Cuyo perito Y arquitecto Es Jehová Dios de los ejércitos Aquí hermano Aunque te quedes En la calle Verdad Que ni Dios lo quiera Pero que pasara eso Por que te vas A desesperar Cuando a Juan Wesley estaba Predicando Y le dijeron Le llegaron a decir Sabes que tu casa Se quemó Tu casa quedó En cenizas Sabe que dijo Juan Wesley Dijo Gloria a Dios Una preocupación Menos Dijo Amén Este es de los míos No que le dicen Que crees Tu perro Como se llama Puc Se llama eso Que les Los achataron Que vale Como ocho mil Diez mil Pesos El perro Que crees Tu perro Se lo robaron Es más Se rumora Que en una taquería Fue a parar Ay ya no quieren Ay mi perro Si bien dije Que los domingos No lo quería dejar Y adoran más Al perro Que a Dios Su corazón Está más En el dinero En el automóvil Y en tantas cosas Que en Dios Mire hace algún tiempo Algunos años Cuando recién Venimos a este auditorio Todavía no tenía esto Y estábamos ahí Acomodando cosas Y de este lado Viene una puerta Usábamos un terreno De aquel lado Para estacionamiento Y que cree Va viniendo un hombre Que ya días atrás Había yo platicado Con él Y tenía mucha necesidad De Dios Y se trae A su tóxica No todas las mujeres Son tóxicas Pero la que traía Si era tóxica Su concubina Y la concubina Va trayendo un coche Una camioneta Del año Del año Pero vino así De mala gana Como diciendo Fúchila esta gente Que no sé qué Que yo no cambio Mi religión De esas fichitas Y que cree hermano Que un chamaquito Que no sabemos Quién es Nada más se sabe Que es usado Por el diablo Agarró No sé si era Un tornillo Un clavo O un desarmador Y que no le va Rayando el cofre De un carro Del año Nuevecito Que en ese tiempo Le salió como En 35 mil pesos La reparación En la agencia Y sabe Qué dijo A la mujer No vuelvo A venir Y no volvió A venir Donde está Su dios Es el carro Si me explico Es más Algunos Prefieren Venir caminando Pagar su combi Ah ya vieron Que aquí entra Una ruta Hasta una ruta Torre fuerte Allá Por si no lo sabían Los domingos Y miércoles Entran aquí Recoven pasaje Y vámonos Digo Qué chistoso Somos de bendición Entonces Prefieren pagar Su combi O caminar O su taxi Y eso no es malo Sabe cuál es lo malo Que teniendo Su vehículo Prefieren pagar Esto Por amor A su vehículo No A algún niño Usado por el diablo Me lo va a rayar Ahí está tu corazón Brother Y qué crees Cuando vayas Al prostíbulo Al table dance A la plaza comercial Ahí alguien Va a hacer favor De rayártelo Si Porque Dios Quiere despertarte Y agarra esta palabra Sea en youtube Sea en tv O sea en radio Agarra esta palabra Si Dios Te está dando Donde más te duele Es porque Te está despertando Para que vuelvas A poner tu mirada A nuestro señor Jesucristo Y vuelvas al camino Y tu fundamento Sea la bendita Y poderosa Palabra de Dios Por eso aquí Habla acerca De que las cosas Materiales Se van a remover ¿Cuál es tu Dios? ¿A qué le tienes amor? Bueno Prepárate Porque eso Dios Va a remover Por eso Dice la palabra Estos confían En carros Estos confían En caballos Cosas materiales Cosas naturales Pero nosotros Confiamos En Jehová De los ejércitos Mire Le voy a decir Algo que Yo le decía A mi familia A finales Del 2019 Le digo Siento por el espíritu Que Vienen meses Y vienen años Muy difíciles Le digo Y no es que Yo declare algo mal Pero si soy realista El apóstol Pablo En una ocasión Dijo El espíritu Me da testimonio Que me esperan Aflicciones Me esperan Cárceles Dijo el apóstol Pablo No quise decirle Más a la familia Para no asustarlos Le dije Pero Tenemos que Prepararnos Tenemos que Orar Tenemos que Abandonar el pecado Tenemos que Pedir perdón a Dios Y ponernos en la roca Que es Cristo Porque van a empezar Escuche bien esto Van a empezar A llegar Noticias Malas Y ahí se va a ver Cuál es El fundamento De usted Ya le dije No ande jugando A la iglesita No ande jugando A ser cristiano Busque una iglesia Y ahí Congréguese Deje de andar Jugando Con el Señor Deje de andar Jugando con el Evangelio Porque esos que Titubean Que vacilan No tienen bien Su fundamento Entonces Recuerde que Hoy se lo estoy diciendo El Señor Va a seguir Sacudiendo Y va a seguir Removiendo Y ya empezó Y va a seguir Donde está Tu fe Y tu confianza Si para ti Tu marido Lo es todo Ten cuidado Algunos hasta Postean Estos son mis motores Sus dos hijitos Dije Pobrecitos Los chamaquitos Este es mi orgullo Cual orgullo El orgullo es del diablo Por si usted no lo sabía Nuestro motor Nuestra complacencia Lo que usted quiere Se llama Dios Nunca ponga Usted A un ser humano Por su fundamento El esposo Le va a fallar La mujer Le va a fallar Aunque no digan A menos Varones Me refiero Que tienden A fallar Un hijo Le puede fallar Y lo puede abandonar Yo conozco Hijos de pastores Que ellos mismos Le han dividido La iglesia A su padre Y si tu fundamento Es alguien O algo Dios va a sacudir Eso Para que despiertes Y pongas tu mirada Solamente en Jesucristo El autor Y consumador De nuestra fe Pastor no debo amar Si ama a tu esposo Ama a tus hijos Pero dice El mandamiento Y amarás Al Señor Tu Dios Por sobre todas Las cosas Si usted me pregunta Claro yo amo mucho A mis hijos Ni no es un bombón Verdad Un bombón De esos grandotes Como le extraño A la niña Cuando no No la veo Y amo a mis hijos Claro que amo A mi esposa Pero mi fundamento No está en nadie De ellos Mi fundamento Está en Dios Yo los Es más Los amo a ustedes Porque si uno Los amara No los soportaría Y aquí estamos Y aquí me voy A ser viejito Hasta que yo muera O si viene Cristo Antes Porque los amo Pero que cree Mi fundamento No son ustedes Porque el que hoy Te dice que te ama Mañana Ya se fue a otro lado El que hoy Te dice que te ama Te da la vuelta Y al rato Está hablando Pestes de ti ¿Hay alguien ¿Hay alguien ahí todavía? Entonces he aprendido A no odiar A no amargarme Sino a poner Mi fundamento Únicamente En aquel Que murió por mí En la cruz del calvario El que nunca Te va a fallar El que nunca Te va a abandonar Por eso cuando Usted no solamente Lo piensa Sino se siente Solo O se siente Sola ¿Sabe qué? Es porque usted Ha perdido Los fundamentos Usted dice Dios ya no está Conmigo Dios ya no me habla Se enojó conmigo El Señor Si es cierto Se enojó contigo Porque Dios Está enojado Con los que Desobedecemos Los mandamientos Entonces tenemos Que procurar Obedecerle a Dios No por miedo Yo mismo quisiera Que no existiera El infierno Pero según En la Biblia Si existe Es real Yo mismo quisiera Que no existiera Pero les digo algo No vamos a obedecer A Dios Porque nos va a chicotear O porque nos va a mandar Al infierno Le obedezcamos Por amor Y el pueblo de Dios Dice Amén Por favor Póngase de pie Yo quisiera Ministrar esta palabra ¿Sabe usted A qué se refiere La Biblia Cuando dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Algunos lo han malentendido Dicen que no hay que tener amigos Y confiar cosas No, no se habla No habla de esa confianza Dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo ¿Qué significa esto? Cuando tu confianza De prosperidad De salvación De paz Está depositado En una persona Un humano Obviamente O en algo material Aquel que por ejemplo Cree que Mahoma lo va a salvar Está tronado Y está bajo maldición Aquel que piensa Que Buda Lo va a salvar Está tronado El que piensa Que la Virgen De Guadalupe Le va a hacer el paro Está tronado Está bajo maldición Porque dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Pero bendito El hombre Cuya confianza Es El Dios Todopoderoso Hoy Se lo estoy diciendo La remoción De todas las cosas Hace años Que empezó Queremos gente Firme Mire Ahí en las redes Han subido Un meme Que Me da risa Pero tiene una gran verdad Un bebé Le adaptaron Una cara De un hombre Un güerito Bigotón Barbón Haciendo berrinche Dice Así hay muchos Años Conociendo Al Señor Y todavía Viene infantilotes Como que hay cosas Que no me gustan De la iglesia Me voy de la iglesia A veces hasta diáconos Líderes Ya Y todavía están Con esas tonterías Yo les digo algo Con todo respeto Y con todo amor Váyase a otro lado Pero ahí de fruto Porque está bien visto Que el que no da buen fruto En torre fuerte No da fruto En ninguna parte Son malos elementos Pueden cambiar Esos malos elementos Amén Aplícate Pon tus fundamentos En los mandamientos De Dios Tu mirada en Cristo Y deja de andar jugando Ahí de que Ya no me gustó esto No me gustó lo otro Y me voy de torre Y que no sé qué Tiempo tiene que se hubieran ido Para que siguen ahí Acabándole el hígado a uno Y si eres de Dios Vas a permanecer en Dios Y le vas a servir al Señor Porque el Señor No quiere gente pusilánime Porque el Evangelio No es para cobardes Es para valientes Todos los días Tenemos luchas Todos los días Hay tentaciones Todos los días Hay problemas Sigue adelante En el nombre de Jesús Eliseo profeta Perdón Estaba muy molesto Con Acab Y Acab Y Josafat Estaban en peligro De muerte Y vinieron a consultar A Eliseo Y Eliseo dijo Solo porque Le tengo respeto A Josafat Porque con Acab No quiero nada Es un impío Solo por El respeto Que le tengo A Josafat Voy a profetizar Pero estoy molesto Y mandó Traer Alguien Que tocar El arpa El teclado Es un arpa Encajonada Y cuando aquel Arpista Empezó A ministrar El espíritu De Eliseo Se relajó Y vino A él Palabra De Jehová Pero la música De Dios Te relaja Cierra un momento Sus ojitos Toque algo Cierra Algo que el espíritu Le ponga Cuanto quisiéramos Hermanos Que No pasar Por desiertos No pasar Por problemas Cuanto quisiéramos Jamás Desobedecer Al Señor Muchos Quieren La bendición Y la victoria Sin procesos Cuando llega El proceso Se salen De las manos Del Señor Si a ti Te ha dolido Fallarle A Dios Quiero que Vengas Enfrente Y le pidas Perdón Al Señor En este lugar Yo te Confronto En esta mañana Porque luego Dicen Porque le pasan Cosas malas A gente buena La respuesta Es sencilla Has movido El fundamento Gloria a Dios Por esos valientes Los que más cercanos Estamos de Dios Muchas veces Más indignos Nos sentimos Porque La santidad De Él Es tremenda Cuanto quisiéramos No recibir Una mala noticia No tener problemas No tener tentaciones No tener caídas Checa tu fundamento Y no le eches La culpa A Dios Si te has sentido Solo Es porque Tu fundamento No está bien Si las cosas No están saliendo Es porque No está bien Tu fundamento Instalas un negocio Lo tenga Lo tenga en casa Para que todos los días Usted se vea En ese espejo No es necesario No es necesario que Un vidente Un adivino Un profeta De Dios Incluso Venga A decirte Como estás Todos los días Mírate Mírate en ese espejo Conforme van los años Mira nuestra mente Porque ha pasado Por mi mente Que El Señor Pudiera llevarme A su presencia Y yo me analizo A la luz de la palabra Y digo Señor Yo quiero Obedecerte en todo Porque si Tú me llevaras Durmiendo Yo me quiero Él contigo Y si le has fallado Al Señor Te debe De doler Porque si no Te duele Estás tronado Si le has fallado Pídele perdón El orgullo Es de Satanás Por eso Cuando usted Se humilla Escuche esto Cuando usted Se humilla El primer avergonzado Es el diablo Al diablo Le duele Cuando usted Se humilla Porque el orgullo Es de él Y cuando usted No se humilla Usted se convierte En un aliado De Satanás Pídele perdón A Dios Porque Porque te has Desesperado Porque un día Aceptaste a Jesús En un encuentro O en algún evento No me quiero Y te vendieron La idea Que con eso Bastaba Te mintieron Tenemos que volver A las sendas Antiguas Tenemos que volver Nuevamente A despojarnos A despojarnos Dice Hebreos 12 De todo peso Del pecado Que nos asedia El pecado Siempre va a estar A la puerta Porque te endeudaste Porque te desesperas Hoy tenemos Que reconocer Que todo lo malo Que nos viene Es porque nosotros Lo buscamos Es porque hicimos A un lado Los fundamentos De la palabra De Dios Y nos empezamos A guiar Por lo que pensábamos Que era bueno Por nuestro criterio Y te olvidaste También cuando Dios te decía No te unas En yugo desigual Y te valió Y fuiste Y te uniste Con un yugo desigual Y ahora estás pagando Las consecuencias Por favor No le eches La culpa a Dios No le eches La culpa al Señor Cada quien Llevar a su culpa Tenemos que reconocer Cuando hemos pecado Contra Dios Y nos tiene que doler Dice el Padre Perdóname La culpa al Señor La culpa al Señor La culpa al Señor La culpa al Señor La culpa al Señor